¡Atención! ¡Firre! ¡Soldados, buenos días! ¡Buenos días, mi cabo! ¡Sale usted la patria! ¡Fue en la causa! ¡Personal a discreción! ¡Soldado y caballería! Así comienza el plan de Sonia. Bienvenido, cabo Alfonso, bravísimo. ¡Qué gusto, cabo Alfonso! Es un placer para nosotros poder estar aquí, ponernos el uniforme. Gracias también a ustedes, muchachos. ¡Buenos días! Gracias a todo el grupo de caballería mecanizado número 10, Pequendama Brigada 13. Hoy estamos listos para vivir todas las actividades de un soldado. Yo ya estoy con el uniforme, con toda la disposición. ¿Qué vamos a hacer hoy, cabo? Para el día de hoy, entonces, vamos a realizar una pequeña instrucción acerca de las técnicas de avance. Algo que lo vivía diario el Ejército de Colombia. Es algo muy sencillo, algo práctico, que ya en un momento vamos a iniciar. Uy, cabo, ese misterio me pone un poco nerviosa. Pero igual estoy con toda la disposición. Empezamos entonces así el plan de Sonia. ¡Arr! Soy el cabo primero Alfonso Angarita Diego, instructor de la materia técnicas de avance. Existen tres técnicas de avance. Tenemos la primera, que se utiliza cuando tenemos un enemigo remoto. ¿Qué quiere decir remoto? Que sabemos que en el sitio o en el sector donde nos encontramos no hay enemigo. Entonces debemos desplazarnos de la siguiente forma. Como se acaban de dar cuenta, es algo muy simple. ¡Soldado, cuides! ¡Sí, mi cabo! Al frente, realiza la técnica de avance. Muy bien. Tiene la segunda técnica, que es el avance vigilado. Se utiliza cuando el enemigo es probable. La última técnica, el avance por saltos vigilados. En esta técnica, el enemigo es inminente. O sea que sabemos que hacia donde nos dirigimos, sí está el enemigo. Ahora vamos a realizar la práctica de las tres técnicas de avance a nivel escuadra. ¡Avanzar! Como ya hemos aprendido las tres técnicas de avance, o sea que ya entramos en un combate de encuentro. Y va a haber fuego en las dos direcciones. Como ya estamos en contacto, debemos tomar la posición de tendido. ¡Avanzar! Rollo a la derecha. ¡Cubides! El fusil con ambas manos. El equipo de Cubides va a ser el equipo A. Y el equipo de acá va a ser el equipo B. Con el equipo A, ¡avanzar! ¡Giro a la derecha, Cubides! ¡Giro, giro! Muy bien, el equipo de Cubides. ¡De pie! Formar en hilera por equipos. Bueno, muy bien jóvenes, vamos a hacer la revista después de la acción. O sea, la comprobación de la instrucción. Soldado Cubides, ¿cuáles son las tres técnicas de avance? Sí, mi cabo, las tres técnicas de avance son avance, técnica de avance, avance vigilado y avance vigilado con salto. ¡Vuelta a San Jorge! ¡Vuelta a San Jorge! ¿El caballo ese que está allá? Avance vigilado y avance vigilado con salto. ¡Vuelta a San Jorge nuevamente! Y se va acordando, ¿cuál es la última técnica? ¿Cuál es la última técnica? ¡Orden cumplida, mi cabo! Bueno, me imagino que ya recordó la técnica. ¿Cómo es la última técnica del avance? ¡Avance con salto! ¡Veintiuno de pecho! ¿Cómo le llama la técnica? Eso, repetir conmigo, avance por saltos vigilados y va haciendo de pecho. ¡Avance por saltos vigilados! ¡Diecinueve, veinte! ¿Cuántas les dije? ¿Cuántas le faltan? Me dijo veinte, mi cabo. Me dijo veintidós, me faltan dos. Muy bien, mi soldado Cubides, pase a la fila. Gracias. Dios mío. ¡Atención! ¡Firre! ¡Excelente, jóvenes! Soldado Cubides, un paso al frente. Soldado Cubides, ¿qué tal le pareció la instrucción? ¡Excelente, mi cabo! ¿Qué le gustó la instrucción? Me gustó ponerme los zapatos de los soldados, mi cabo. Muchas gracias, de verdad. Y el aplauso es para ustedes, muchachos. De verdad que la palabra héroe se queda corta, con todo el sacrificio que tienen que hacer, no solamente físico, sino personal, para cumplir esa función de servicio, de servicio a nuestro país. De verdad que de corazón. Hoy les damos el Bravísimo a ustedes, muy merecido. Fue toda una experiencia maravillosa para mí. Cabo, muchísimas gracias. Muy bien, saludos. Le quedo bebiendo unas cuantas de pecho. Los invito a que vivan los fines de semana con Bravísimo, porque soldados, los fines de semana son... ¡Bravísimo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Gol! ¡Gol!